Hombre, pues yo por un lado estoy así muy a gusto porque tanto calor no me gusta, a mí el calor no me gusta. Pues sí, un poquito sí. Aunque no nos gusta mojarnos, pero sí está bien que llueva. Hombre, por supuesto que tiene llueve, cuanto antes por lo mejor. Dicen que el lunes, ¿no? Me ha habido mal porque he tenido una gripe súper mala. Así que que llueva pronto, que necesitamos agua. Pues un aburrimiento, porque yo estoy deseando que llueva ya. Porque ya hemos cogido constipados y como digamos así no paramos en todo el año que nos queda. Se necesita que llueva porque hay muchísima contaminación y claro, si no, es un caldo de cultivo para todos los microbios y para todo el tema este de la salud. Pues la verdad que estoy hartísimo, vamos, porque hace, la verdad que hace mucho calor. Para esos tiempos tenía que llover ya. Pero bueno, son cosas de Dios, macho. Ojalá que sí. Yo creo que es mejor porque si no vamos a enfermarnos casi todos. Con ese tiempo está muy raro. Eso lo sabemos todos, ¿no? Que ya hace falta que llueva. Esemos hartos o no, es lo que hay, o sea, que no hay solución. Me parece que no es normal. Porque claro, parece ser que está cambiando bastante ahora el tiempo. No sé si es debido a lo que dicen, que puede ser el cambio climático. Pero vamos, que nos estamos esperando estas cosas porque vemos que nos tenemos que mentalizar en ello, que el tiempo está cambiando ahora bastante.